Bueno, con el escudo siempre por delante, no olvida por temor a equivocarse. Pero la pregunta es, ¿volverá Vilma a confiar en alguien? ¿Será Pity ese alguien? Bueno, vamos a preguntárselo a ella, que hoy está para contestar a todas vuestras preguntas. Marina Salas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues esperando verte, deseando además este videoencuentro, porque era uno de los más pedidos estas últimas semanas en la red. Que nos traigan a Marina Salas, que venga Marina Salas. Bueno, pues Marina Salas está aquí. Qué bien. Muy impedido este videoencuentro y un montón de preguntas. Entonces, decía yo, un personaje un poco desconfiado, no sé si un poco, por todo lo que le ha tocado sufrir a esta Vilma en su vida, o lo precipitado de su vida, ¿confiará en alguien en lo que nos queda de temporada? Sí, confiará, confiará. ¿Sí? Sí, sí. De eso se trata un poco, de que se va abriendo, se va ablandando y va, bueno, eso, aprender a confiar, que no es fácil. Que no es fácil, además con la papeleta que ella tiene, porque se embarca en esta aventura, sin saber lo que se venía encima, embarazada. Bueno, ella sí lo sabía, además, ¿verdad? Bueno, ella en realidad lo descubre allí. Es verdad. Justo el primer día, sí. Pero siempre hay un poco de presentimiento, ¿no?, con eso, yo creo. Claro. Algo nota. Ella sabía que ahí entraba de alguna manera rara. Sí. ¿Verdad? Sí. Y encima tiene un primer encontronazo con Gamboa, el malo, y lo pongo entre comillas, porque todavía no lo sabemos, de la serie. Y pregunta a mucha gente, ¿Vilma vio el cadáver que escondía Gamboa en el maletero? No, no lo vio. No lo vio. No lo vio. No tenía ni idea, o sea, fortuitamente no lo vio. Eso es lo que pasa. Dice por aquí Elena Rodríguez, eres mi ejemplo a seguir. Algún día quiero ser tan buena actriz como tú. Mucha gente pregunta si les puedes dar un consejo a la gente que algún día quiere dedicarse a esto de la actuación. Yo no me siento muy preparada para dar consejos, la verdad. Yo qué sé, trabajar, formarse, trabajar, esfuerzo y entrenar todo el rato. Claro que sí. Luchar por lo que uno quiere, ponerle fuerza y estudiar sobre todo. Claro. No pensemos que esto no va de estudiar y de currar. Claro, claro, siempre. Siempre, ¿verdad? Todo, sí, sí. Volvemos a Vilma. Dice Javier, ¿qué cosas tienes tú en común con tu personaje Vilma, Marina? Dice, por cierto, eres la más guapa de todo el barco. Sí. Pues tengo cosas en común como todo, o sea, todos tenemos de todo, un poco de todo, ¿no? Entonces hay veces que se manifiesta más, en periodos más, en periodos menos, pero tengo muchas cosas de Vilma, muchas. Claro, aparte del físico que ambas dos lo comparten y es indivisible. Claro, el envoltorio es este. El envoltorio es este. El envase. El que veis, por fortuna. Además que decís muchos desde casa. Bueno, hay aquí un movimiento de gente que entre los que se encuentran los, te lo leo porque yo esto no lo sé, las potrillas de Vilma, los Vilmares y las Picapiedra. ¿Tú eres consciente de todos estos movimientos que se generan en la red? No. Ni idea, ¿verdad? Bueno, pues las potrillas de Vilma, los Vilmares y los Picapiedra quieren un saludo tuyo, que si no me matan además. Vale. Pues, potrillas, Vilmares y Picapiedra. Un saludo súper grande para las potrillas, los Vilmares y los Picapiedra. Claro, y dicen las potrillas, ahí tenéis el saludo y así yo me libro de que me matéis. Dice, ¿cómo es trabajar con Bernabé Fernández? Un beso de una de las potrillas de Vilma. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Súper bien con Berna. Es lo más, Berna, sí. ¿Ibas a decir algo? No, sí, que aparte tenemos muchas cosas en común los dos y pues que nos ponemos ahí a hablar, a hablar, a hablar y no hay quien nos pare. No hay quien nos pare. Claro, y esto del Vilmarismo viene de la unión entre Vilma y Palomares, yo me supongo. Y dice, primero felicitarte por tu actuación en el barco. Dice, ¿podrías llegar a ser una posibilidad, como vimos al principio de la serie, que Palomares y Vilma tengan un algo más? Yo, a ver, todo lo que uno puede llegar a imaginar, puede llegar a pasar, porque por algo tú imaginas algo. Claro. Entonces, no se sabe. ¿Puede pasar? Oye, pues sí. Que pase lo tendrás que ver. Y ya está, que es mucho más fácil y mucho más emocionante. Claro. Pero aquí hay una serie de gente, claro, esto se divide entre los defensores de la relación Vilma-Palomares y Vilma-Piti. Ah, vale. Vale. Y el otro día que estuvo por aquí Javier Hernández, habló maravillas de ti. Es que nos queremos mucho. ¿Tú también le quieres al tanto como te quiere a ti? Mucho, mucho. ¿Sí? Mucho. Muchísimo. ¿Qué dirías tú de Javi? ¿Qué recalcas de él? Javi es lo más, no sé. Es que tenemos mucha confianza y tenemos una relación muy bella. O sea, muy bonita, con mucha intimidad y ya nos conocemos. Tenemos también un vínculo fuera con un grupo de teatro de La Manuela, que estamos también ahí metidos y ya nos, no sé. Es que hay como mucho amor, mucho amor. Qué bien. Esto es muy bien. O sea, que es facilísimo trabajar con él, claro. Sí, muy fácil. Claro que sí. Está siempre abierto, muy generoso, muy abierto todo el rato, ¿no? Para lo que le des, para lo que él te dé y es muy fácil. Qué bien. Algo parecido nos dijo el de ti, o sea, que habrá que creérselo. Dice Erika desde casa, ¿las frases tan ingeniosas que dices son de tu cosecha o de los guionistas? Guionistas. Guionistas. ¿Has metido tú alguna? No, bueno, alguna morcillita siempre metes, pero todo es guionista. Casi todo viene de los guionistas, ¿verdad? Pues vamos. Con Mastirri dice, guapa, solo quiero decirte que a mi hermano le hipnotizas cada día con esa sonrisa. Por favor, ¿nos podrías decir qué grupo de música es tu favorito? Un besazo desde México. Pues soy un poco, soy bastante versátil con la música y me voy un poco a épocas y a momentos, según para qué, para estudiar, para salir, para... Pero últimamente estoy ahí dándole mucho a Beirut, a una chica que se llama Regina Espector, no sé si la conocéis, que es buenísima, y bueno... ¿Entre esos dos? Sí, ahí estoy. Bueno, pues tomad nota y escuchad a ver qué opináis vosotros, esa es su recomendación. Vuelvo al barco, con Toni Mesas, que pregunta que si habrá alguna muerte importante de cara al final de temporada. Estos son compromisos y hay incondiciones los que nos hacen. Yo lo entiendo. Siempre hay riesgos, pero yo creo que no va a haber mucho... No lo sé, chicos, no lo sé. Riesgos hay. Que la sangre llegue al río, o al mar en este caso, habrá que verlos, es que como soy, de verdad. Claro. Si es que os ponen un compromiso, yo claro, lo entiendo, lo entiendo y no puede ser. Dice por aquí, eres guapísima y me encanta cómo actúas, pero ¿podrías contarnos algún cotilleo de detrás del barco? ¿Algo que se cuaje entre bambalinas? Joder, con los compromisos como gustan. Pero esta pregunta, tío, yo no me quiero mojar. ¿Verdad? No se quiere mojar, normal. Claro. Normal. Pero lo pasáis bien. Muy bien. Bueno, pues yo le saco algo. ¿Con quién compartes camerino? Con Giselle. Con Giselle, que además no lo dijo ella el otro día, además. ¿Y qué tal? ¿Ordenado ese camerino? Sí, es de los que más, la verdad. ¿Sí? Bueno, hay días que... Hay días, es normal. Veremos esta temporada cómo nace ese niño, dice Ana Pilar Errando Millán. No, no. ¿Pero el embarazo sigue? Sigue. Ah, iba a decir, a ver si estamos aquí en exclusivón. No, 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 no. El embarazo sigue, ¿verdad? Sí, sí, el embarazo sigue, pero no hay muerte. Eso es, el embarazo sigue, no hay muerte, pero no lo veremos al final de esta temporada. Final que, por otra parte, ya habéis leído, aunque no he grabado todavía. Correcto. Entonces, yo a Giselle le pedí que nos dijese una palabra que lo definiese y no fue capaz. Ella simplemente abrió la boca y dijo, es que os vais a quedar así. ¿Qué nos podrías añadir tú para ponerle un poco más de emoción a esto? Es sorprendente. Sorprendente. Es como grande, ¿sabes? La palabra es como de mayores. Es un final a lo grande. Sí, como con... Gordo. Exacto. De mayores, como con peso, con su... Un final de peso para esta primera temporada del barco, que no única temporada, porque habrá más. Y este lunes hacemos parón y descansamos, pero volvemos a la carga el lunes siguiente con un capítulo que tenía yo titulado por ahí, Un punto en el radar. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Dice, en el capítulo que os tirabais al mar, dice Silvia, y te mordía una pierna a una especie de pez, ¿os tirabais al mar desde el barco de verdad? Sí. Sí. ¿Y cómo está el agua del Mediterráneo? ¿Es Mediterráneo? Claro, sí. Sí, claro, es Valencia. Valencia. Es que nos tiramos en septiembre. Es que a veces hay dudas con eso del mar. O sea, que te entiendo, ¿sabes? Que a veces... Si dices, estamos en Mediterráneo Atlántico, ¿cuál? Y era septiembre y el agua estaba bien, lo que pasa es que nos pasamos ahí horas. Y al final nos cogió un ataque entre el frío, la risa, el cansancio, no podíamos subir. Nos cogió un ataque de estos de risa los cuatro, a Bernaditas, a Giselle y a Javi, y eso. Supongo que forma parte ya del anecdotario de esta serie, esas horas que pasáis en el agua real en septiembre. Que es, además, mal adentro, que no es... Exacto, es mal adentro, vamos un par de horitas con el barco y luego ya volvemos. Oye, ¿cómo llevas tú esas travesías, este rodaje, mal adentro? Yo bien, yo no he tenido mareos así fuertes ni nada. Yo es que soy de mar, o sea, soy de Barcelona y siempre he ido mucho por la Costa Brava y el mar a mí me... O sea, me da la vida. Qué maravilla. Sí. Claro. ¿Y tú estabas acostumbrada entonces, un poco? Sí, a ver, tampoco había salido... ¿A navegar? Sí, mucho, pero... ¿Pero has probado las biodraminas? Sí, las probé un día. O sea, ella es de las que ha caído, ¿no? Claro, también es verdad que dice, más vale prevenir que curar muchas veces. Ya. Y a fin de no empellarse el mareo padre y no poder rodar, pues mejor nos aseguramos, ¿verdad? Supongo. Dice Inés, Marina, soy una gran fan tuya, me encanta cómo interpretas y que seas además de Cornellá me enorgullece. Dice, mi pregunta es, nos podrías decir una de tus canciones favoritas, porque pides muchas, yo digo una canción favorita que no te saques últimamente de la cabeza, que le pueda recomendar. Es que como vamos de un tema a otro así, saltando tan... Es que no me acuerdo del nombre, pero una con la que... Ah, sí, mira, se llama As, U-S, es de esta mujer, de Regina Espector, que estoy todo el rato con ella, sí. Pero va, que me va de pocas, ya te digo. Bueno, pues nada, buscar en YouTube y escuchar As, U-S.